Muy bien te viene el novio Porque nadie le vea el novio De Stumble Guts Como vieron en el titulo y en la miniatura Hoy vamos a resolver 10 mitos De Stumble Guts Vamos con la intro Listo Vamos por el primer mito Mita 1 No te puedes subir a la roca De Thaify Ok Aquí estamos Y Me diré esto Vamos por acá Bueno que no se para que elijo A ver Y si se puede subir A ver A ver Entonces esto es Falso Mito 2 Puedes llegar A la isla de Tilefy Listo A ver Aquí Pero eso es un error Porque es verdadero Lo he visto ya muchos videos Y si que llegaron a esa isla Mito 3 Si te tiras en el mapa De Spingo Ram Llegaras Hasta la Meta Ok Entonces Vamos Aquí Y Y Tiene que ser exactamente por donde voy Ya Es por esta parte de por aquí Se tiran Y Es falso No No te llevas Mito 4 En el mapa de Ace Hit Las bolas de nieve desaparecen Cuando caen Ok Ya estamos Aquí Entonces Entonces Vamos a ver Y Y En el mapa de En el mapa de El mapa de Japones A ponerlo En Asia Y Japones Creo que es No se Creo que es el que esta en la de Indonesia Si creo que si Porque va por letra Creo que si 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 Esa es la letra de Japón Entonces Entonces No entiendo nada Rápido 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 voy por boquita pero no, esto lo considero mito falso y también no lo hago entonces esto es mito falso, no lo hago mitos de después que pasar las paredes en los templos bueno aquí estamos y vamos a ver, hasta acá vamos 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 es exactamente por donde voy a ir, es por aquí bueno, vamos a comenzar a ver y, uh, si verdad, si verdad, si verdad, por favor, por un momento que nada yo tengo ochenta veces y quitarme la otra vez este mito es verdadero mito 7, en los templos puedes pasar lo que es ok, aquí, y si, si también es verdadero, hasta puedes hacer emotes a ver, vamos a salirnos con la pelotita a ver, vamos a salirnos con la pelotita verdadero mito 8, puedes llegar a la isla de los templos ok, ok, afastamos ok, afastamos y... y... no a ver otra vez a ver lo hice mal y... ay no espera por fin y... es mito falso mito 9 mito 9, puedes llegar a un lugar secreto en los templos ok, aquí, es esta parte del final y... no, no, no puedo es falso mito 10, puedes pasarte el mapa de hot wheels es husklet sin carro ok aquí estamos y... vamos para acá vamos, vamos, vamos vamos rápido ese es mejor que yo se va what como puede ser mejor que yo se va que es mejor que yo literalmente bueno ya a pasárselo y... es por acá no, 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 no no, no, no no, no, no me caí entonces vamos vamos no, no, no no, no no, no no, no no, no no no, no no, no por favor por poquito le rime vamos 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 no 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 me ilumine Y vamos, 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 aquí Ahora, vamos por acá Y no, no puedes, no puedes Es un mito falso Si te gustó este video, considera suscribirte, darle like Porque me costó mucho hacerlo Yo me despido, si se me gusta y adiós ¡Y su nombre es John C! ¡Y su nombre es John C!